¡Miren! 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 ¿Quién? ¡Suscríbete al canal! 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 Usualmente, yo tengo una norma, que los artistas, que surmen a mi escenario, no pueden solamente cambiar una sola canción. Esta noche, es una noche épica. Esta noche, se permite, que si usted no es dominicano, se sienta dominicano esta noche. Yo crecí, escuchando a esos verdugos, a esos bacanos maestros, a esos virtuosos leyendas. Y si tendríamos que elegir la representación del merengue, el mayibre, Fernando Milaguer. Faltan algunos, pero yo entiendo que aquí tenemos la máxima representación del merengue. Entonces, con el permiso de ellos, yo quiero que nos comportemos a los años 80, a los años 90, y que recordemos, porque recordar es vivir. También tenemos aquí presente una leyenda viviente, que respiró el merengue, un virtuoso, un maestro de maestros, el maestro Ramón Orlando. Se convierte en City Field, en una fiesta de merengue. ¿Podemos arrancar? ¿Podemos arrancar? ¡Viva! 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 El amigo mío se me está Aconsejando A ver, perdón y por qué un amigo está en consente Debo ir a todo el salón A la mujer, un amigo mío se me está Aconsejando A ver, perdón y por qué un amigo está en consente Debo ir a todo el salón Debo ir a todo el salón Una tía de un corazón Una carta con el amor Sabe que si no va, perdón y por qué un amigo está en consente Una carta con el amor Sabe que si no va Cuéntame si no me canto un tequilo Cuéntame si no me quiero que no voy Si se hace cuenta que te arriba la me quiero Yo quiero ir a todo el salón Debo ir a todo el salón Cuéntame si no me canto un tequilo Cuéntame si no me quiero que no voy Si se hace cuenta que te arriba la me quiero Que me dice que la vida es la marca de la nación De la dominidad Cuando estés con él Procura pensar, procura pensar, que vas a decir lo que puede ser que a mí le apuntará para no presalir Procura pensar, que vas a decir lo que puede ser que a mí le apuntará para no presalir Procura pensar, que vas a decir lo que puede ser que a mí le apuntará para no presalir Procura pensar, que vas a decir lo que puede ser que a mí le apuntará para no presalir Procura pensar, que vas a decir lo que puede ser que a mí le apuntará para no presalir Hacemos nuestras alegrías, baile de las calles de noche y de día. Espera a los Andorias, espera a los Andorias. Hacemos nuestras alegrías, baile de las calles de noche, baile de las calles de día. Hacemos nuestras alegrías, baile de las calles de noche y de día. Hacemos las alegrías, baile de las calles de noche, baile de las calles de noche. Hacemos nuestras alegrías,иной de las calles de noche y de día. I love you, baby, sexy, I like you, baby, Dominicano, Olivia, Centro de Navidad, Aladino. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Alegría, alegría Alegría, alegría Alegría, alegría ¡Eve! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tiene la música que me hace suave! ¡It's G, baby! ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Dometra de Colillo! Barranquilla, Colombia ¡La República Dominicana! ¡Adiós! 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 Ando Ando esta noche Con la jerarquía Y merengue Más o menos decir Yo quiero que esta noche Todo el día que tiene un celular Un y todos Las estrellitas Esta noche Que la vidra Que la buena energía Se sientan En la República Dominicana ¡Qué lindo! ¡Qué mario! ¡Wow! ¡Dominicano soy! De mis leyes Yo lo voy a olvidar Primero Soy bachater Y lo llevo en la sangre Y lo llevo en la sangre Montecristiño por la gracia de Dios Dominicano soy Dominicano soy Dominicano soy De mis raíces Nunca voy a olvidarte Nunca voy a olvidarte Soy una loma Soy una loma Y lo llevo en la sangre Porque merenguero Yo siempre yo soy Un y 선 Subtitulado por Querida No te sentí en la dominicana, no te lo haces cárcel de sentida, que sea el rey de mi familia, voy a llamar a la obra de Cabrera. En tu mi familia, voy a llamar a la obra de Cabrera, el día me enamoro de verdad, la mujer que viera en la sede, que a mi gente me dé que respetar, que a mi pueblo me voy a querer, que a mi gente me dé que respetar, que a mi pueblo me voy a querer. Pero tiene nacido en la alma mía, que no nada pueda comparar, es que viene como una melodía, que no hay nada más para cantar, que no hay nada más para cantar, que no hay nada más para cantar, ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero que continúe el aplauso, la euforia, para el cuquito, para el nombre de monstruos, ¡Jolio Rosario! Quiero finalizar con la leyenda. Si buscan una definición de lo que es el merengue, de lo que es la cultura dominicana en el merengue, nuestro queridísimo Mayimbe, ¡Fuerte el aplauso para Fernando Villavarra! ¡Ahora yo quiero que todos los dominicanos, todos los dominicanos y todos los latinos me alcen una mano arriba, 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 arriba! ¡Nenao, en lao! ¡Ramón volando! ¡Continúe con la música! ¡Continúe con la música! ¡Price,rice,rice! ¡A mi rey no! Y con todo el corazón, yo le canto a mi de Dios Que bonito a mi nación, y con todo el corazón Yo le canto a mi de Dios, que bonito a mi nación Y con todo el corazón, yo le canto a mi de Dios Que bonito a mi de Dios, que bonito a mi nación Y con todo el corazón, yo le canto a mi de Dios Que bonito a mi nación, y con todo el corazón Y con todo el corazón, yo le canto a mi de Dios Y con todo el corazón, yo le canto a mi de Dios Y con todo el corazón, yo le canto a mi de Dios